y estaba oye bien estoy en vivo espero tú vuelas brotsiderice brother tú vuelas llegaste más rápido de lo que yo llegué así que bienvenido brother déjame empezar a compartir pantalla de una sola vez está esta vez estoy al revés voy a ver si puedo si me funciona esto déjame pasar a hacer esto rapidín y me voy a venir a lo que es esta y nos fuimos oye quiero acabo de ver tras que abrí web tocó y estaba viendo lo que es este update de web toc a donde el sí oye bien de web toc va a estar hablando sobre a pues web toc por lo que ves con alfonso torres y por lo visto con a estos otros más así que lo que voy a hacer es registrarme este es el link por si tú quieres a registrarte esta va a ser la plataforma por lo que puedo ver falta un día con 21 horas así que así no te registrado si quieres aprender a y descubrir un poco más sobre lo que es web toc pues te recomiendo que lo hagas va a ser mañana a las 9 de la noche de a mi horario hora del este así que pues este fue el anuncio de la semana oye o del día mejor dicho luego pues deja reactivo bueno este ya lo compartí así que no necesito hacer mucho más y estaba viendo voy a empezar a ver esto hoy de una sola vez porque ya tengo ratito man de estar viendo que esto no cambia déjame a ver quiénes ya sé lo que voy a hacerme en esto está chévere déjame pasar esto aquí voy a encoger esto un poco más a ver si me ayuda ok no los eso no lo puedo hacer más pequeño a ver dice me gusta man me gusta honey game ya lo he visto yo tengo de hecho el link es este a mira esto necesito cambiar eso a ver estoy en cual déjame ver aguántame un momento que acabo de abrir algo que no debía haber abierto pero por lo visto estamos bien Karina dice hola Karina bueno tenerte aquí oye un súper saludo Pikachu dice saludos también así que pues a un súper saludo para ti brother y a Néstor bienvenido vamos a ver quiénes más siguen llegando sé que pues ya es un poco tarde pero pues no había podido empezar a transmitir antes hoy así que pues ya me alegra que pues sigan despiertos y que sigan pues conectando estaba viendo oye lo que es déjame checar esto acá una vez dame un momento y me voy a quedar así ok honey es este tú me estás hablando Edwin de lo que es a esta plataforma no deja ver este es honey si más no me equivoco lo que es esto está chévere oye puedes conseguir buenos descuentos funciona para Amazon eh así que estamos bien así que ok ahora a ver déjame dame un momento ok men esto no ha subido no ha cambiado nada no hemos pasado oye bien de doble cero tres tres ni hemos bajado más de esto de doble cero tres cada vez si te das cuenta cada vez se va apretando más esto ¿por qué? porque el precio más alto anterior no se sigue superando si ves acá entonces cada vez significa pues que se va apretando ni el precio más bajo oye bien se sigue superando entonces aquí estábamos a este nivel aquí en esta parte estábamos a este nivel cuando bajamos de nuevo no bajamos más de esto nos quedamos acá y luego cuando subimos no superamos ni este ves entonces cada vez se va apretando más esto y te aseguro que va a ser un par de horas para que veamos un una buena alza o una buena baja en esto pero pues que vamos a ver un movimiento lo vamos a ver déjame leer quienes más han llegado luego tengo aquí dije que tú no tienes brother bueno no tengo lo que no tengo todavía no tengo lo que no tengo dice Frank Segovia llegamos brother bienvenido bienvenido me alegra que estés acá oye de dónde Frank no recuerdo haberte leído antes dinos de dónde nos saludas brother y déjame alejarme un poco más estas son cuatro horas voy a alejarme a un día para ver un poco más de lejos la picture mira mira eso te digo ya tenemos que casi una semana de estar en este jueguito aquí así que o empezamos a comprar o empezamos a vender una de dos pero esta cosa tiene que romper oye mira ahí ves uno dos tres cuatro sí como una semana literal en este jueguito de que no se ha movido no ha subido no ha bajado y pues ya tú sabes esto como que crea incertidumbre que es lo que va a pasar pero rompimos esta estamos sobre lo que es entre comillas un poquirín de línea ascendente oye ok esta lo voy a leer me voy a registrar después pero recuerda registrarte para escuchar directamente los cambios que vengan del CEO dice Raúl brother es mi primera vez como puedo hacer eso ok mira estamos en lo que es mundo de criptomonedas te recomiendo y así es como yo empecé jugando con plataformas que te dan criptomonedas gratis hay un sinnúmero yo he dejado algunos links abajo me entiendes con los cuales puedes empezar a experimentar a ganar un poco de criptomoneda gratis y ya luego pues tú puedes ir una vez que ya le coges el piso a eso pues ya puedes tomar mejores decisiones pero por el momento si no estás si no sabes mucho si quieres aprender pues para mí esa ha sido la mejor opción porque no hay me entiendes riesgo en sí sino que pues todo es todo es gratis dice Diego hola viña del mar Chile brother un super saludo hasta Chile Frank dice de Colombia brother mi hermano un super saludo hasta Colombia luego Tech con Edison por aquí andas hola saludo a todos y dice Tech con Edison denle en like así pues ya lo escucharon hagan eso mientras leo a Karina tengo un juego que estoy jugando muy bueno quiero compartir chévere mira hagan eso los links porque acá YouTube no me los pasa entonces vayan al link que está en Telegram y allá pues podemos compartir todo me entiendes sin ningún problema en lo que es Telegram así que te recomiendo por allá quiero aprender dice Raúl bueno brother pues de eso se trata por eso estoy haciendo todos estos lives todos los días me entiendes para pues empezar a educar un poco más a las personas y enseñar un poco de lo que yo he ido aprendiendo no quiere decir que todo lo que yo diga me entiendes eso te lo voy a tirar de una sola vez es lo correcto meto la pata muchas veces pero entre todos nos ayudamos un poco algunas cosas yo no las sé pero alguien de los que está conectado pues sabe la respuesta y te digo así es como pues nos estamos echando la mano el uno a otro entonces voy a empezar con lo que es de hecho déjame mostrarte a Hex que esta es una de las plataformas y creo que esta es la forma más fácil me entiendes de entender un poco lo que es el mundo cripto por ejemplo este concepto de lo que es Hex que ellos literal Hex el fundador de Hex lo que hizo fue tomar el concepto que los bancos ya dan que ya tienen me entiendes que es algo que se llama certificado de depósito como tú puedes ver acá y ponerlo dentro de lo que es la blockchain si tú vas a un banco tú llevas tu dinero y dices sabes que quiero poner este dinero a trabajar ellos te van a decir por cuánto tiempo y de acuerdo a la cantidad y al tiempo que tú lo pongas así te van a pagar los intereses si tú decides retirar ese dinero antes de tiempo pues lo más seguro es que te multen que te cobren una penalidad de acuerdo al banco y de acuerdo pues a los términos de cada banco entonces acá en un banco pues vas a estar sujeto a sus reglas me entiendes acá pues esto es dentro de lo que es la blockchain tú decides me entiendes cuánto quieres por cuánto tiempo y tú decides si quieres cancelar todo el tiempo tú estás en control me entiendes de lo que es tu dinero ahora déjame darte una muestra porque de hecho necesito checar lo que hice el día de ayer alguno de ustedes oye antes que se me olvide alguno de ustedes intentó comprar Hicks el día de hoy intentó ya sea a través de Metamask o a través de mira esto yo quise pasar tokens varias veces no solamente aquí en Metamask sino que también en Trust Wallet intenté en la versión 1 de Uniswap intenté en la versión 2 y las 2 me fallaron no pude y de hecho hubo unas transacciones que tardaron muchísimo dice el philosopher hello friends brother bienvenido happy day hey me alegra brother todo día es bueno yo me quiero unir a Telegram dice Frank el link brother están los links para Hicks en español Hicks en español está el link también dice man como dice Telegram lo vas a ver los dos son los últimos yo compré tuviste algún algún inconveniente tardó mucho tiempo el hacer la transferencia o no y en qué versión compraste compraste en Uniswap en Hicks Dex o en cual otro dice Diego yo compré hoy Hicks chévere brother yo intenté comprar y te digo intenté varias veces y no por X razón no me pasó incluso intenté adelantar esto déjame venir aquí intenté oye acelerar esto ves que si lo toco aquí me dice speed up ves le voy a vamos a darle fast 56 centavos le voy a dar save y vamos a ver si lo hace porque eran como 7500 tokens creo que eran los que los que iba a comprar acá con eso con 0.1 y no pude tú lo hiciste Diego en Hicks Dex sí pues ahí fue donde yo me fui también fui a los dos a la versión 1 y a Hicks Dex ¿qué ha pasado con Metamask? intenté comprar brother pero no solamente con Metamask philosopher intenté comprar más Hex en Hicks Dex y en la versión 2 de Hicks Dex y una vez más ves acabo de acelerar esto y me dio falla no sé si lo estamos viendo me imagino que sí pero pues no no pude Diego dice que compró en Hex Dex te digo yo no pude en ninguno de los dos fue muy rápido en Uniswap versión 1 versión 1 es la de Hex Dex ¿verdad? estamos en la misma creo ya está el Telegram el link sí está abajo es el último de hecho los dos últimos son de Telegram que están en la versión en la descripción del video men te digo y ves acabo de acelerar el proceso de esto y las dos me falló de nuevo no me dejó pasar entonces men acabo de darme cuenta que no terminé con la explicación que te estaba dando entonces puedes obtener Hex puedes obtener esta moneda completamente gratis si tenías Bitcoin antes de diciembre antes de noviembre del 2019 lo puedes reclamar completamente gratis necesitas lo que es tu llave privada para hacer eso también puedes hacer lo que es la transformación que sería poner Ether y al final del día en este caso dentro de 20 horas con 47 minutos de todo el Ether que entre a esta plataforma al pool de hoy se va a dividir todo este Hex se va a dividir entre todo el Ether que entre para el día de ayer ¿qué día fue ayer? ayer lunes porque es martes todavía entraron 8900 mira esto y aquí está el mejor ejemplo que te puedo dar entre más Ether entre menos Hex se recibe si puedes ver por un Ether recibieron 55753 Hex ayer que fue que se acaba de terminar hoy a las 8 se terminó este día entraron 8900 y por un Ether se recibió 57158 Hex así que entre más Ether entra menos Hex se recibe entre menos Ether entra como puedes ver acá más Hex se recibe y eso es el minado el minting que le llaman en inglés de lo que es Hex la otra es la que nosotros o la menos la que yo estaba intentando que es comprar a través del exchange y este lo encuentras aquí donde dice Hexdex punto win aquí ves este es el otro que te digo voy a intentar de nuevo estar hacerlo en vivo yo quiero 7500 7500 vámonos con eso una vez más entonces por 0.1 de Ether si tienes otro token también tú lo puedes hacer acá ves tú puedes elegir lo que quieres que token quieres utilizar y pues con Hex creo que te va a aparecer aquí unlock desbloquear lo desbloqueas y ya puedes hacer lo que es la transacción déjame jalar esto que tengo aquí para que lo veas ves de hecho creo que bajó el precio mira le voy a confirmar vamos a esperar y espero que esta vez sí ojalá y ustedes me traigan buena suerte dice la misma que tú con Metamask en Fast y no sale está funcionando mal la plataforma pues no sé si te digo no sé si sea Metamask pero porque Tech con Edison dice que compró y fue rápido ¿me entiendes? entonces no sé si soy soy yo en sí que hice algo que está sucediendo algo con el mío o tú dices pero los tengo trabados en el exit y no salen ok deja ver ahora que me recuerdas yo hice lo que es un stake y no tengo para terminar no hay ninguno miren todos están este es el que va a terminar más rápido dentro de ¿a cuánto le puse este? no es 7 días ok en 7 días es este pero no el último que saqué pues fue este así que salió bien no tuve ningún problema y en esta pues seguimos esperando así que vamos a ver cuánto tiempo mientras pues nos ponemos a checar a otras cosas te digo espero que esta vez si pase y no me vaya a salir como este acá dice muy buenas noches brother bienvenido Juan David veo que andas para qué sirve eso sirve para ganar dinero brother hay varias plataformas me entiendes a través de las cuales pues tú puedes ganar dinero con criptomonedas algunas son completamente gratis otras pues tienes que invertir un poco pero me entiendes es un mundo completamente diferente es un mundo descentralizado donde a diferencia de los bancos me entiendes ellos son los que controlan el dinero ellos deciden cuánto te quieren soltar ellos deciden incluso el horario mientras que acá en lo que es el mundo de las criptomonedas no hay horario no hay es completamente descentralizado tú estás a cargo de lo que es tu dinero de tus finanzas y pues hay varias formas a través de las cuales pues tú puedes te digo ganar por ejemplo en un banco y no sé yo creo que van a empezar a hacer eso a pagar un poco más de intereses pero al menos si tú estás acá en Estados Unidos y tienes dinero en el banco los intereses que pagan son bien pocos mínimos la mayoría de bancos incluso Banco de América si no tienes una cantidad que yo estoy te digo por cerrar la cuenta de banco pero aún la necesito entonces no puedo estoy con esa indecisión todavía buscar otras alternativas entonces los bancos pagan bien poco aquí hay diferentes plataformas me entiendes donde tu dinero lo puedes poner a que gane más dinero hay mejor un mejor porcentaje donde pues te pagan por tener ese dinero guardado ahí entre otras opciones a comprar a comprar a comprar que pronto va a aumentar brother eso es lo que estoy haciendo mira estoy aquí estoy intentando comprar ya me falló y estaba preguntándole a los demás y no sé si tú compraste hoy brother pero a mí me ha estado dando falla esto ves se queda en painting me falló intenté en trust wallet en el celular también y no tuve no tuve éxito así que si alguien tiene alguna solución a eso pues se los agradecería dice Tito hola por fin más chilenos brother me alegra la verdad empieza a jalar a todos los chilenos empieza a atraerlos a todos dice David ¿qué debo hacer para iniciar? brother hay varias formas lo que le estaba diciendo a ver a Frank es que empieces a experimentar ¿me entiendes? con plataformas que te dan veo que tú estás en Facebook Facebook no me permite ¿me entiendes? colocar muchos links la mayoría pues están bañados es otra de las cosas que detestamos nosotros hay muchos de nosotros que me gustan las cosas descentralizadas que seamos nosotros los que tenemos el control entonces incluso hay otras plataformas para transmitir ¿me entiendes? como lo que es y esos sí están los links en la descripción de YouTube para transmitir en vivo donde te recompensan oye bien por ver videos por ver esta misma transmisión que tú estás viendo en Facebook la puedes ver ya sea en D-Live o en Tata TV y tú eres recompensado con criptomoneda por ver la transmisión entonces esa es una forma en la que tú vas a ir experimentando ¿me entiendes? cómo se ganan cómo se envía cómo se recibe a medida que pues vayas tomando confianza pues ya vas comprando si tienes ya sea Visa o puedes conectarlo con tu cuenta de banco para que pues empieces a comprar un poco más pero algo que sí te tengo que aclarar es que hay riesgo y deja venir a esto aquí ¿ves? por ejemplo si tú compraste acá yo compré de esto por acá y subió me fue bien ¿me entiendes? eso está chévere o sea te hace sentir bien ¿por qué? porque hey ganaste yo compré 300 dólares aquí cuando llegó aquí este nivel eran 3 mil dólares ¿ves? entonces estoy aumenté mi ganancia 10 veces mi inversión 10 veces el detalle está en cuando se compra aquí que también compré aquí y baja entonces ahí si compraste mil dólares y baja un 80% nada más tienes 200 entonces esas son las cosas que hay que tener cuidado todo el tiempo ¿me entiendes? utiliza dinero invierte dinero ¿qué? decimos nosotros puedas darte el lujo de perder dinero que no necesites un ejemplo que yo doy si no necesitas Netflix córtalo y empieza a utilizar esos 10 dólares para experimentar acá que a largo plazo pues te puede dar un poco mejor mejor resultado a ver ¿dónde me quedé aquí? pero siempre siempre ten presente eso Juan a ver dice yo creo que ETH tiene problemas lo más seguro entre más entre más oye bien se utiliza entre más personas estamos haciendo transacciones pues más lento se pone y esa es una de las cosas oye bien que descubrí con Tron Tron procesa una cantidad más loca de transacciones por segundo que Ethereum dice Alfredo para comprar Hex he usado la versión 2 y sin problemas yo intenté en las 2 brother y no me funcionó o sea hoy no ha sido mi día así que espero que espero oye bien que por no haber podido comprar que baje y ahí puedo comprar más pero si ustedes ya compraron pues ya saben aprovechan a comprar más dice yo creo que es el blockchain a mí me pasó sí se me hace que sí te digo entre más congestionada esté la red pues más difícil dice Félix saludos Johnny a todos saludos brother bienvenido luego philosopher intenten la web de Uniswap versión 2 y escoge la opción de versión 1 para comprar Hex con bajos fees brother tú te las sabes todas oye déjame venir aquí entonces este no es vamos a ir a Uniswap exchange mira esto Juan aquí busco el token que quiero utilizar voy a poner 0.1 0.1 ya veo que se está nivelando aquí oh pero me dijiste que buscar en la versión 1 acá a ver intenta en la web de Uniswap y luego te vas a la versión 1 para los fees que sean más bajos estoy en la versión 1 pending esta es la versión 1 ya versión 2 versión 1 y me dan más tokens swap y se ven igual oye por lo menos antes cambiaba confirmar swap esta es la versión 2 todavía creo corrígeme si estoy equivocado o no dice Néstor yo lo ayudo también de qué país es Juan David brother pues mira checa el link abajo y si no pues conecten ustedes también para que pues Néstor cualquier duda cualquier pregunta pues él te puede también echar la mano te digo la mayoría de nosotros pues estamos conectados acá todo el tiempo y eso es lo que tratamos de hacer o sea te digo yo no tengo la respuesta por ejemplo Néstor es de México cualquier pregunta relacionada a cómo comprar cómo enviar cómo transferir o cómo hacer ciertas cosas en México que solamente aplican para el país pues Néstor es una excelente persona para me entiendes darte esas respuestas luego dice cuánto es el mínimo de Hex la verdad no hay mínimo oye es bien mínimo Johnny dime algo del creador de Hex porque no lo veo activo está activo brother checa checa su canal te digo él dijo el otro día si no estoy activo es porque estoy trabajando si estoy tuiteando es porque estoy haciendo nada pero cuando me veas que me desaparezco dice porque estoy codificando ya tú sabes estás bien a ver no sé si bueno si es a mí si estoy bien brother oh ya ya me corté me quedé en los mensajes deja voy para la versión uno de nuevo quedó en pausa tienes que ir a Metamask y confirmar si lo tengo acá pero creo que es otra la que está en pausa oye vamos a darle pendiente ok ver en IterScan vamos a verla ves mira esta es otra que ha estado pendiente de hace una no esta es una hora este es el estimado este es el estimado para que se para que se confirme una hora 46 minutos bueno vamos a ver si es cierto dice Heriberto para que sirve el token Hex brother esa es una excelente pregunta y Hex tú puedes hacer staking con lo que es Hex y déjame abrir la plataforma y toda esa información la puedes encontrar en el en el website donde estoy checa el que tengo acá mira este a ver y déjame quitar este ve acá es esta mano men ok estoy al revés levanto esta mano y se me mueve la otra en la cámara pero ves acá de aquí hexinfo.com si checas ese link pues te va a llevar ese es un link de referido mío si lo utilizas te voy a decir va a dar el 10% pero puedes ir a cualquier otro ese solamente si decides hacer transformación pero el token de Hex oye bien ve ese link y te va a traer acá toda esta información la puedes traducir con lo que es el traductor de google y el token lo que sí si tú puedes hacer ya está en español el token en sí me entiendes lo que tú puedes recibir y hay varios tokens pero Hex específicamente tú puedes hacer staking y recibir más staking intereses pues por tener congelados laqueados esa cantidad de monedas por cierto tiempo esta es la recompensa que recibes pero al hacer eso está la ventaja también de que tú estás ayudando a toda la red a todos nosotros ese es el beneficio que nosotros hemos encontrado también en esto que a medida que congelamos más obtenemos intereses pero también mantenemos un equilibrio en el precio ¿por qué? porque a largo plazo ¿me entiendes? esto puede subir más hoy déjame quedé acá dice Félix deja regresar acá wow tu mansión está de lujo brother les estaba diciendo en el de en el de ayer que vendí cuatro hex para comprar esta oye ¿cómo ves? pero estoy hablando del 2035 al 2035 así que sigue pendiente déjame venir dice así es lo básico si lo sé y un poco más ahí está te digo Néstor sabe mucho oye dice José Jaime hola brother bienvenido así que entonces entonces con el token de Higgs y déjame volver acá te digo pues esa es esa es la función que tiene que tú puedes laquear congelar y recibir ganancias de la misma forma que tú harías con lo que es un certificado de depósito en un banco y lo que hace el certificado de depósito es que pues o sea tú tienes congelado ese dinero por cierto tiempo el banco lo tiene de decir supuestamente pues ellos lo ponen a trabajar pero pues tú no sabes si en realidad la están poniendo a trabajar y te pagan un porcentaje por hacer eso deja ver más alguien está oye alguien está déjame venir acá voy a venir a D-Live D-Live porque esta plataforma oye bien no recompensa por ver transmisiones aquí no hay nadie conectado oye qué les pasa a ustedes oye deja venir con Edison por aquí anda no sé si sea reciente este Belly hola amigo es que no estaba viendo esto déjame sacar este chat de aquí para tenerlo también cerca mira 2.1 oye bien esta déjame cambiar antes para poner en pausa esto me voy a venir a esta maleficio qué traducción más loca ok déjame venir ahora aquí y pongo esto en pausa una vez que cambie por ahí ok y oye bien aquí en esta plataforma estoy transmitiendo en vivo lo mismo esta misma transmisión la estoy pasando en Facebook en YouTube en Periscope en D-Live que es esta plataforma que estás viendo en este momento y en TataTV estas últimas dos lo que es D-Live y TataTV te recompensan por ver esta transmisión en este caso pues tenemos lo que es este cofre aquí tú puedes donar limones o también puedes donar criptomoneda y esto por ejemplo este cofre a medida que más personas están comentando acá qué crees que sucede se van acumulando más limones y esto lo puedo repartir a fin de al final de la transmisión así que si quieren venir a pasar a saludar aquí y agregar unos limones al cofre pues ya saben siéntanse en la libertad de hacerlo déjame encoger esto un poco con Edison hola también por acá dice chévere brother déjame ahora pasar a TataTV y a ver a ver qué es lo que está sucediendo aquí y sería en esta que esta es la otra plataforma donde tú puedes ganar unos cuantos tokens debería estar transmitiendo en vivo no lo he checado este está hablando y lo voy a poner en pausa y vamos a ver quién más anda por acá verificaste ese link bueno esto no sé si es reciente déjame pop out chat y voy a cerrar estas dos para que no me consuman tanto internet la transacción ves sigue en pendiente todavía estas dos me siguen en pendiente y te digo y ahí se van a quedar no esto no es lo que necesito ok deja ver dice Arias Donnie buenas noches a todos brother bienvenido veo que andas allá en twitter también dice Néstor yo estoy en facebook oye fuiste tú Néstor o fue Jesús a ustedes lejando cambiando el nombre todo el tiempo oye pero tú creaste una nueva página no en facebook dice debería ser en vivo solamente esas dos plataformas sí pero recuerda brother y ese es un excelente punto y lo he pensado pero por lo general la mayoría la mayoría de personas nos conectamos si te das cuenta checa dónde me están dejando este comentario en youtube entonces la mayoría pues se conectan de allá entonces poco a poco vamos a ir haciendo la transición por lo menos un día a la vez yo creo que voy a hacer esa transmisión solamente en lo que es esas dos plataformas y vamos a sacar a youtube a periscope y a compartir en todas las otras redes sociales los links de esas dos ya estoy en facebook chévere cómo vas con los rewards de btt stake brother gracias por recordarme mira entonces estas dos yo creo que se van a quedar pendiente por un buen rato déjame ir a d live y checar eso porque ya estaba ya d live voy a checar a ver aquí me vengo a btt stake in tengo 91 veo que esto cambia bastante varía muchas veces está en 34 otras veces hay más la cantidad pues siempre ha sido la misma creo que el día más alto fue 180 creo continuar tengo energy así que esta transacción oye bien esta transacción es completamente gratis ¿por qué? porque tengo suficientemente suficiente energía deja abrir esto mira ya está aquí esos 91 que acabo de retirar 91 retira ya están acá ves se bajó un poco lo que es la energía el bandwidth pero a medida que pasa el tiempo en las 24 horas pues esto se vuelve a recargar puedo utilizar todo esto ya si me como toda esta energía por hacer muchas transacciones entonces de ahí si voy a empezar a pagar pero esa que acabo de hacer es completamente gratis por hacer staking con lo que es Tron y con Tron directamente porque al hacer esto tú eliges a cuál le quieres dar así que está chévere entre más grande sea la cantidad pues más energía vas a tener acá y ese es Tron vamos a ver ves ya está bien que así fue Reterium déjame volver a sus preguntas cómo vas con los rewards bueno ya vimos dice Félix me puede decir cuál es la plataforma que usa para transmitir simultáneamente Félix también la tengo en la descripción del video es la última se llama StreamYard y ese te permite transmitir tienes que pagar eso sí por la versión gratis tú puedes transmitir en una plataforma nada más y de este lado que sería aquí de este lado tú vas a ver que te aparece pues el logo de ellos StreamYard y después si pagas pues puedes transmitir en dos si pagas más pues puedes transmitir en cinco que es el máximo a la vez yo sí dice es que escribí entera pero no lo viste brother perdóname mira deja venir aquí por aquí andas verifica ese link ese fue el que me dijiste a ver no sé quiénes más andan por acá déjame encoger esto un poco más y el otro sé que tenía el otro ok aquí está ves no sé si logran no ustedes no pueden ver porque no estoy transmitiendo toda mi pantalla estoy transmitiendo compartiendo solamente el navegador pero ya los tengo acá de escribir aquí saludos a todos ok y voy a escribir lo mismo en este otro y ahí estamos a ver dice quiénes más llegaron acá galera brother saludos a todos bienvenido ya hiciste la votación de los super presentaciones de trump no no he hecho absolutamente nada de eso es que te digo tú eres el que nos inyecta un montón de información aquí dice llegando por acá qué haces men qué es esto pues este la plataforma que estás viendo en este momento es d live y pues es para ser recompensado esto ya lo vi era cerrar acá estoy haciendo staking con lo que es aquí en esta plataforma en d live entonces tengo 150 mil btt que no es una gran cantidad creo que son como 30 dólares esta cantidad y todos los días pues puedo venir a reclamar me entiendes lo que ellos me dan por hacer staking el día de hoy pues fueron 100 100 22% 22.18 y esto fue lo que se distribuyó el día de ayer 11 millones 11 millones de bttorrent y la cantidad que está haciendo staking de personas que estamos haciendo staking en bttorrent de bttorrent son 18 millones 18 mil millones así que está chévere te digo otra forma de incrementar tus tokens ¿me entiendes? simplemente pues por tenerlos guardados y esto es en D-Live la otra que estamos viendo en D-Live es que también puedes ganar tokens por ver esto ves aquí pues puedes déjame ver si estoy en la misma sí ok dice puedes votar cuando cogelas tus tron chévere entonces en esta brother pues es ganar unos cuantos limones o si compartes dependiendo de qué tan activos estén las personas acá así se van acumulando más limones y estos los puedes repartir entre los usuarios entre los que estén pendientes ¿me entiendes? y ganárselos ganártelos también puedes donar lo que es bttorrent esta es la otra ok déjame ya quité este ahora vuelvo ¿dónde estamos? aquí me dice filósofer puedes votar cuando congelas TRX ok voy a cuál creo que me dijiste a tron.org ok y déjame abrirlo de una vez para ver qué es lo que encontramos ahí quito este tron.org aquí tron.org vamos a descubrir qué es lo que hay acá ah ¿qué pasó aquí? ¿se me fue el internet ¿qué es este? no puedo tener acceso dice ok entonces déjame hacer otra cosa nos vamos a venir aquí y vamos a presearch que esta es otra forma mira esta es otra forma de ganar unos cuantos tokens recuerda si tú y si estás empezando en esto por ejemplo presearch tengo el link abajo también y esto es ganarte unos cuantos tokens por hacer búsquedas como las que haces en Google puedes hacerlo pero te digo es poco lo que se gana toda plataforma que te da tokens gratis lo que se gana es poco pero la experiencia que se gana ¿me entiendes? es única y de hecho en Free Bitcoin acabo de llegar a 0.01 que vienen siendo como 100 dólares acumulados simplemente pues le das a robo y vas ganando un poco de Bitcoin no veo ese tron.org deja buscar con lo que es Google vamos a ver que encuentro aquí el website de ellos tron.org es .org dijiste deja volver aquí me voy a quedar en WebTalk mira esta es otra menos mal lo abrí oye esta es otra que da dinero gratis también WebTalk es muy similar a lo que es Facebook para este mes están repartiendo 4 mil dólares entre todos los usuarios y tú ganas puntos todos los días tú puedes ganar puntos por cada like por cada comentario cada vez que compartes cada vez que alguien se registra también con tu link por el tiempo que tú pasas dentro de WebTalk tú ganas puntos cuando compartes algo mira acaba de compartir algo RJ también vamos a ver una sola vez vamos a ver esto entonces mira no esto esto es viejo la notificación apenas me acaba de llegar él compartió esto hace 50 minutos para una reunión que va a tener mañana así que pues eso lo compartió por cada comentario él obtiene puntos yo también obtengo puntos por cada like también obtengo puntos si lo comparto también él obtiene puntos yo obtengo puntos y eso se va acumulando me entiendes todos los días y ahí me salí Brave es otra que también te da tokens gratis por ver anuncios entre otras así que deja ver quienes han comentado en D-Live no ha llegado nadie y aquí veo que Edison llegaste por acá brother un súper saludo en lo que es Tata TV dice Edison you just reached level 3 mira veo que llegaste Edison me llegó la notificación aquí de que llegaste a lo que es el level 3 a nivel 3 y también te dice que le des like que sigas el canal si aún no lo sigues así que chévere ok este es WebTalk déjame volver quiero ver las transacciones tal vez ya se aprobó esto no ves pendiente todavía cuántos puntos del día de ayer el día de ayer men qué bajón más feo pero es que no estuve activo veo que compartiste brother súper saludo 7300 puntos otros días han sido 15 mil otros días han sido 20 mil entre más activo estés pues más puntos ganas y pues más dinero también vas acumulando hasta el fin de mes y para el 30 hasta el 31 al principio de cada mes pues esto vuelve a cero pero se queda acumulado en tu balance cuando llegas a 100 pues entonces puedes retirar déjame venir dónde estaba dónde estaba uniswap dos pendientes no creo que cambie ahora voy a volver dónde están sus comentarios oye ya perdí eso aquí philosopher dónde me quedé puedes congelar tus hex dice cómo me registro brother ha sido tanto los cambios que hice que ya no sé ni en dónde en qué parte me quedé oye dónde te registras con cuál brother recuérdame eso dice no has visto Atom Bank da el 1% diario de interés el 1% eso me asusta brother porque yo yo ya conocí muchos de nosotros en el 2017 conocimos una que daba el 1% y eso no resultó nada bien y Vitalik el fundador de Ethereum dijo eso si ellos dan el 1% diario cuidado porque eso es lo más seguro que sea un Ponzi y los Ponzi dime cuánto cuánto dan háblame de los referidos cuál es el porcentaje que dan a los referidos muchas veces también este tipo de plataformas si te ofrecen mucho y el porcentaje por atraer gente es alto también el riesgo es alto así que no le he checado Atom Bank pero y no estoy diciendo que no funcione pueda que que al día de hoy ya hayan encontrado un método me entiendes para hacer eso rentable o sea que funcione pero si no hay producto no hay servicio pues no sé pero o sea no lo estoy echando de menos pero sí hay una alerta ahí y que necesito para hacer staking Pikachu pues necesitas tokens brother necesitas tener hex ves así como tengo donde está aquí el stake por ejemplo en este momento tengo 13 mil 13 mil monedas y voy a hacer uno en este momento me fui no mira voy a poner 2 mil 500 tokens 2 mil 500 no me voy a quedar con 3 con 10 mil voy a poner 3 mil 3 mil y recuerda esto entre si la cantidad es pequeña entonces tú puedes tomar ventaja de esto longer pace bear entre más largos el periodo de tiempo te van a pagar más tokens una mejor rentabilidad o si la cantidad es grande pues también tú vas a recibir digamos un bono aquí dice stake bonuses estos son los bonos por hacer stake entonces entre más de horas el tiempo pues recibes un bono entre más grande es la cantidad también recibes un bono entonces yo esto lo voy a poner para deja checar las fechas que tengo aquí 2020 2020 2000 quiero un año cuando termina esto cuando es un año 2021 30 de abril esto es diciembre de este año abril vámonos para enero entonces aquí tú puedes elegir los días vamos a ver cuánto me da esto no es ni un año oye 2021 para enero no tengo ninguno así que miércoles 13 no viernes 15 mediado ves y por esos 3 mil recibiría lo que es y son 205 días nada más no es ni un año recibiría por el longer pays better 336 hex por pasar de lo que es el big pay day voy a recibir casi 6 mil hex esta cantidad puede variar me entiendes pero pues ese es otro bono extra entonces vendría siendo creo que el final 8 mil hex o 9 mil digamos porque esto es casi 6 mil así que lo voy a cerrar en 6 vendría siendo casi 9 mil hex en total o me puedo ir más más lejos vámonos para diciembre del 2021 cuánto sería vámonos a ir al 20 del 2021 para ir de compras esta semana oye ves aquí aumentó la cantidad aumentó entonces ahora cosa que tienes que tener en mente es que si yo hago esto y déjame espero vamos a ver si hay algún cambio porque ya tengo dos transacciones pendientes vamos a ver si esto que sucede pero checa esto son 7 mil 7 mil hex para cuando se termine esto o más estos 3 mil vendría siendo 10 mil hex para el 2021 yo no sé qué precio vaya a estar para diciembre del 2021 no sé qué precio puede ser que esté a un dólar puede ser que esté a 10 puede ser que esté al precio que está en este momento pero la expectativa no es esa oye todo apunta de que puede tener un mejor retorno vamos a hacer stake pero recuerda eso si tú vas a hacer eso no pues recuerda no yo te recomiendo que no canceles así que fuimos con esta y ahora ya tengo tres transacciones pendientes otra más stake start ok vamos a ver si esto se va rápido y vamos a dejarlo ahí déjame volver a sus comentarios que necesito para hacer staking puede ser eso brother es hex dice abre desde tron link directamente a tron org con tu usuario ok hay información sensitiva y sensible o no brother dice a ver hasta dónde me quedé jesús saludos brother bienvenido qué está pasando con web talk parece que se en frío en frío eso hace unos meses oye le pusieron los frenos porque pues recuerda que está en versión beta déjame pasar aquí a web talk recuerda que está en versión beta porque pues todavía todo lo que tiene que suceder detrás me entiende de lo que nosotros vemos pues hay bastante codificación hay bastante tecnología envuelta entonces tiene que estar todo listo para cuando pues millones de personas me entiendes entren entonces al momento está por salir porque ya están por sacar las aplicaciones también para móvil y para para android para iphone y también ya vas a empezar a ver publicidad pagada en este momento el único artista reconocido es flow writer creo que se llama el tipo este pero él oye bien no tiene la luz verde todavía para incluso promocionar web talk pero piensa en los artistas como Shakira como tú mencionas los futbolistas que esos locos pues con un gol que metan y lo publiquen aquí en web talk pues van a ser miles de personas las que se van a registrar entonces el crecimiento viene brother vas a escuchar más de web talk pronto dice voy en este momento a D-Live a escribir mensajes ok dice philosopher cancela mata más la transacción de la compra de Hex porque el límite de tiempo de Uniswap es de 20 minutos por default Roberto es un genius déjame bueno pues hay que cancelar las dos cancelar porque ya pasaron 20 minutos me van a cobrar 9 centavos por cambiar esto bueno que se cancele sola que se cancele sola ya que yo creo que si no me cobraría en el fin creo dice Dorca saludos podría ser un video de paso a paso de cada plataforma para poder entender todo o exactamente cuál es el paso a paso de todo aunque suene loco excelente punto Dorca la verdad en los lives en las transmisiones en vivo pues lo que hago es simplemente pues responderme entiendes a las preguntas de cada plataforma que tengan la mayoría pues nos estamos conectando todo el tiempo pero si puedo hacer eso si hay alguna porque son bastantes las que trabajamos entonces si hay alguna que te gustaría o si hay alguna pregunta específica que te gustaría que respondiera pues también puedo ir directamente a eso así que espero pues más preguntas tuyas para poderlas responder luego para hacer staking y te da tron ok para hacer staking necesitas tron y de hecho lo que lo que haces es déjame venir aquí a d live ok déjame darle play a esto a ver si se reinicia y ok aquí estamos para hacer staking en d live necesitas venir a tu cuenta necesitas tener tron así que puedes sacarlo ya sea con ya puedes puedes comprarlo en cualquier exchange y luego pues lo envías a tu a tu tron link y una vez que lo tienes en tu tron link puedes hacerlo incluso puedes descargar la aplicación oye para lo que es móvil para el celular y desde ahí también lo puedes hacer y si no pues otra otra extensión para el navegador tal como es metamask para ethereum pues tú necesitas una extensión para lo que es tron y pues conectas esto yo lo hice desde el celular ves yo lo hice desde el celular pero pues también ya se ve reflejado aquí todo está conectado ok déjame venir aquí y quiero leer el que me dejó a ver quienes más andan déjame pasar a ver las otras plataformas ocean me está siguiendo ocean creo que dice en lo que es data tv y luego el filósofer me escribí ok este ya lo leí son los 20 minutos vamos a ver si se cancela yo creo que no me cobran el fee ahora las monedas que están creciendo con son lent ok lent prestar o arrendar horizon mira jesús jesús brother mándame info también sobre esas bueno yo creo que en el chat lo han escrito ustedes también sobre esas así que voy a pasar allá deja entonces volver a sus comentarios esta yo creo que se va a quedar en pendiente hubo una que yo creo que ya tuvo que haber sido aprobada entonces si veo dos pendientes aquí no la del star stake también sigue en pendiente y esta no me da la opción mira esta esta no me da la opción para hacer para acelerar el proceso ok vuelvo aquí dice no conoces uland según que será una red social parecida webto pero con criptomonedas webto tiene en su roadmap en las cosas que están haciendo también criptomonedas webto coin o algo así creo que lo tienen pero no esa esa no la he visto bro yo estuve en otra que sea social creo que se llamaba esa plataforma compré cuando ellos estaban en también compré unos cuantos tokens y ya pues los terminé vendiendo porque nunca vi mucho movimiento con esa red social así que me ya no lo volví a utilizar pero esa de uland no la he visto estoy viendo que aunque los hex estén en proceso de salida está deshabilitado el stake puede ser posible no creo brother no estás ganando en sí si ya terminó si estás terminando si estás terminando el stake antes de tiempo pueda que que sí pero si ya terminó el stake si ya llegó a su último día no no creo que siga ganando más intereses a ver así es hay que tener a ver ese es otro token esa es otra moneda ponxie o cuidado vamos a los bots de telegram así que me robaron bsh lc en serio brother bueno eso es pues sí pensé que a ti directamente pero sí hubo muchos bots que se llevaron bastante te digo que con eso del 1% me entiendes lo que mencionaba quién fue locote creo que fue sí también se llevaron se llevaron un buen montón te digo y ese fue un proceso de aprendizaje para muchos de nosotros Alex dice no sé si sabes pero todos los tenedores de Hex habrá un airdrop de Hex tú échale un vistazo al proyecto que creo está programado para agosto hey esa es una excelente información brother ahora los Hex hay que tenerlos nada más en el monedero o también incluye lo que está en staking ¿sabes? bueno en el Hex app en el celular a ver lo puedes lo puedes hacer pero Hex directamente que si vas a Hex punto win no vas a poder tener acceso necesitas hacerlo ya sea en metamask o en otra dice ojo que en uniswap 2 si la transacción falla igual cobran el fee pues entonces la cancelo porque te digo no no he podido la verdad no he podido comprar en todo el día ves sigue pending 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 así que pues ya sea que la cancelen ellos o la mira ya hice intenté poner esto más rápido no bueno yo creo que habían pasado los 20 minutos así que terminé pagando nada terminé pagando nada ok cancelar me va a cobrar 37 centavos yes let's try y cuál otra y esta es la del stake esa si la voy a dejar abierto luego dice dorca ok quiero comprar para hacer lo que estás haciendo stake ok pues si quieres comprar este es el mejor la mejor forma me entiendes de hacerlo tú puedes comprar en el exchange directamente o puedes hacer lo que es el el acá la transformación si usas el link de alguien pues vas a obtener el 10% extra aparte de lo que te den que creo que por acá abajo viene a ser una yo hace un tiempo ves así como acá era que eran como 5100 las que debía haber recibido pero con el 10% pues un poco más esto es lo que vas a ver ahora esto si tienes que tener en mente en cuenta que si entra mucho ether pues lo que se recibe es menos en este momento el exchange es la mejor la mejor opción para comprar ves por 0.1 un ejemplo pues serían 7496 hex que estarías recibiendo y donde dejé los comentarios aquí luego dice ryan brother saludo bienvenido alguien de medellín aquí quien quien había alguien de colombia de medellín no estoy seguro pero ryan pues estuvo allá un tiempo habla español también por si no saben así que pues chequen saluden a ryan o síganlo también en su canal bien mira el logo que tienes ahora brother hex business eso está chévere está chévere la verdad dice me registré en D-Live con tu enlace pero esta plataforma que se gana excelente pregunta te digo puedes ganar limones puedes donar también dónde están déjame venir aquí en D-Live por ejemplo ves acá está 2.6 yo puedo ponerle más mira vamos a hacer la prueba la vez pasada dije que por los que estuviesen conectados todavía hay 2 pero de igual voy a agregar 50 limones y al final de al final de la transmisión recuerdenme ves ya subió la cantidad porque esto oye bien se reparte entre las personas que estén activas las personas que estén acá cuando yo abra esto si le doy a distribuir recompensas te va a aparecer una notificación a ti y tú tienes que darle si no le das pues es como que como que ya te hubiese sido así que esa es la forma en la que también puedes ganar y en Tata TV que es la otra en Tata tú ganas por compartir de hecho creo que es memoria de la computadora y te están recompensando con lo que es déjame venir aquí te están recompensando con T-Fuel que es la moneda de vamos a abrir el de la NASA no sé si están en vivo o si están pasando algo CyberEyes Hello NASA el emoji aquí te veo brother ves entonces estoy en nivel 3 en este momento y aquí tú vas a ir viendo que pues se va acumulando más T-Fuel que estos son tokens también y con esto pues tú puedes comprar o cambiar por diferentes cosas alguien más se registró también ves puedes puedes ganar varias cosas te digo todavía sigo aprendiendo sigo explorando puedo hacer sorteos aquí también al igual que en lo que es D-Live si más no me equivoco ahora lo que deja es el staking así es brother y eso es lo que estamos haciendo todos staking no entiendes la mayoría otra forma de y más segura en que es menos riesgosa a que pues como lo ha sido otras plataformas déjame volver donde dejé dice Ryan gracias Johnny brother un placer la verdad que es bueno tenerte aquí siempre oye deja ver este gráfico cómo va Ryan cómo ves esto brother mira no se mueve hemos estado pues con muy poco movimiento aquí déjame volver a las 4 4 horas ves ha sido bien mínimo el movimiento que hemos tenido en esto déjame acá dice Néstor Ryan saludos amigo brother super saludo alguien usa la cripto del no la verdad no la uso brother dice super saludo a Néstor dice Jesús hola Ryan Jesús Espinoza pues también super saludo la verdad es bueno tenerte aquí brother es bueno tenerte aquí dice Karina el internet no funciona bien por el terremoto wow hace bueno hasta hace poco escuché sobre lo que es este terremoto oye no he visto ninguna imagen no he visto ningún pero si estás aquí me entiende pues me alegro que pues una significa que estás bien la otra es que también tienes acceso a internet aunque como tú dices pues probablemente con un poco de dificultad pero lo bueno es que estás bien hoy así que me alegro me alegro mucho a a ver acaba de ser anunciado hex por la web cripto informe envíe la información al chat en telegram vamos a ver que nos publicó tipo en telegram de déjame abrir aquí que siempre nos trae buena info oye vamos a ver cripto informe bitcoin y aconte ahí está en español esto oye a ver déjalo pongo acá déjame algo me empezó a sonar aquí necesito encontrar cuál es la que está corriendo ok es esta ok ahora vuelvo a lo que es esta acá todo lo que necesitas saber sobre esta criptomoneda tito este este es tu este es tu website tu blog o es de alguien más cómo funciona hex mira esto está chévere está detallado ves cómo funciona hex y qué ofrece como criptomoneda lo que te mencionaba de los certificados de depósito es la primera en la cadena de bloques está chévere porque esta criptomoneda está siendo famosa bueno una estrategia ha sido la adopción de la comercialización ok es hex una estafa es un toque sufrido muchas críticas esa es la verdad y el que no entiende lo que es hex y el concepto que hay detrás pues va a ser va a ser criticado algunos dicen que es un ponzi porque te dan un porcentaje eso se va a acabar pronto después del big payday ya no va haber más que lo que tiene hex porque hex nada más tiene uno así que está está chévere no sé si lo escribiste tú te digo o es de alguien más donde encuentro sus acá comentarios y más comentarios dice ryan yo creo que estamos consolidando tal vez un poquito más abajo pero creo que está listo para subir brother puede ser que estoy queriendo comprar más y no he podido vas a tener que regalarme uno de los tuyos oye bueno te lo mando dice gerardo saludos amigo en cripto viva la raza brother bienvenido un súper saludo hasta veo que siempre te conectas en periscope así que pues gracias por el apoyo allá un súper saludo creo que algo que hace enfriar a webto es que están muy enfocados en lo que si los primeros que entramos por lo general si te das cuenta por ejemplo los que estamos en hex es lo único que hablamos entonces cada quien encuentra la plataforma que le llama la atención y va a hablar sobre eso en este momento pues sí es lo que la mayoría de nosotros vamos a hablar pero como red social van a empezar a entrar sin ver el lado de negocio de ganar dinero sino que simplemente pues por usar la plataforma porque ofrece buenas opciones también aparte de las que Facebook o que otras redes sociales no ofrecen así que está chévere también déjame ok vamos a ver dice te con Edison genial veo que acabas de escribir en D live déjame venir aquí a la otra y el de 24 horas para cuando no se olviden dice Cider Ice en Tata TV la verdad que si mira esto necesitamos hacer uno de 24 horas oye vamos a tener que traer a Ryan también para que nos eche la mano y practique su español por unas 10 horas por lo menos estamos llegando a ese punto en el que mira lo que les decía este fue un punto más alto pero cuando bajamos no bajamos más de esto si cuando subimos no superamos este sino que nos quedamos un poquitín más abajo y luego bajamos pero no tanto como este entonces cada vez se va poniendo más tensa esa cosa hasta que llegue el punto en el que rompa rompe para abajo Ryan dice que pueda que llegue un poco más abajo yo yo también desde ya ratos a good texture también él decía doble cero dos que sería deja ver esta cantidad por acá es doble cero aquí como por acá apuntaba y yo también pero me entiendes tienes varias tienes creo que el otro podría ser por acá doble cero dos cinco por aquí y luego el doble cero dos acá estoy hablando en precios de dólar por lo general en el que lo veo nunca lo veo en ether deja ver el otro que vamos a tomarlo de versión uno está bastante relacionado pero si lo estás viendo en ether pues ya tú sabes el otro podría ser cuatro ceros uno que ya no sé ni cómo se le eso o diez mil diez mil guay podría ser el próximo bajón aunque viéndolo un día mira bueno ya tú sabes solo toca esperar en esto oye déjame pasar acá dice Gerardo ayer por fin por fin compré hex y hex tú dónde lo hiciste brother pues me alegra que hayas tomado la decisión dónde lo compraste compraste en el exchange o hiciste la transformación cómo hiciste luego dice mataron de 24 horas para el día big pay day maratón maratón mataron el sueño ya estaría chévere oye pero me estaba diciendo nos estaba diciendo ryan oye que pues probablemente haya una reunión si no ha cambiado si o sea si ha mejorado las cosas con lo que es lo de covid pues podría que haya una reunión donde pues muchas personas vayamos y nos reunamos ya sea en miami o en las vegas dice ya publiqué el enlace de cripto informe hicks spanish telegram brother tú eres bueno gracias por el apoyo oye dice filósofe ryan conoces sobre hicks business me imagino y la función abrí en la web mira ryan ryan tiene buenos videos y el último que vi están hablando sobre eso así que checa lo que tiene ryan el contenido que tiene porque pues también está interactuando con otros invitados que llegan a su canal así que pues chequen toda la información de él si no lo siguen todavía está en inglés pero pues igual pueden utilizar el subtítulo si hablan inglés pues mucho mejor ok ya publicaste la nace dice ayer por fin compré hicks maratón también ya lo leí a philosopher ok ves el token para el casino de hicks business gana 15% apy con eso congela eso está chévere gracias por la info en ese exchange ok que tanto fue experiencia fue fácil no he utilizado ese exchange creo que debería de darle una visitada porque en metamask no estoy teniendo éxito para nada mira y ni aun cancelando la olla se ha querido cancelar esto oh hicks business miren tengo que reclamar mis tengo que reclamar ahora que me acuerdo este es unisual también versión 1 necesito reclamar a hicks business porque no he reclamado mis tokens del día ok gohicks debería empezar a comprar estaba viendo ok será que ya arreglaron esto porque aquí no aparecía esto antes ryan sabes ya ya terminaron de hacer sus sus arreglos aquí creo que tenían algunos issues problemas oye de con eso no si ok vamos a ver espero que esta transacción no me quede tres días ahí oye y ahora si mira nada más esto man ryan dime cuál es tu estrategia brother para sacarla yo veo que tú tienes bastante hexi tú tienes como 3000 hexi yo creo eso eso es mucho oye yo apenas tengo 100 quiero más quiero más hexi cuál es tu estrategia para para obtener más hexi dice a ver Gerardo dice más o menos un poco complicado pero fue fácil con más compras ok chévere creo que voy a ir para allá a ver que encuentro oye dice bajísimo hoy los divs si pues bueno cuánto fue lo que saqué oye bueno si nada más 100 creo que la vez pasada fueron como 248 el día de ayer ayer no vi pero si bajó bajó bastante lo mío lo mío es bajo yo creo que tú tienes 3000 no mira yo apenas quiero más creo que te digo darnos más info qué estrategia tú estás utilizando para obtener más a cómo lo estás haciendo si lo estás estás haciendo más creo que beat que tú tienes stay open o frozen tienes congelado me entiendes pues más más cantidades creo que voy a empezar a hacer eso comprar más hexi y pues congelarlo también a ver en teira dice thanks for the follow alejo 87 brother gracias por el por seguirnos en y luego killer es que ustedes no logro distinguir los nombres necesito necesito un monitor con una mejor definición ok déjame venir acá dice yo compré hexi con todo mi hex líquido wow brother creo que bueno cuando yo empecé oye bien cuando yo empecé a tomar la decisión de entrar a hexi ya estaban literal en el último día entonces yo solamente empecé con mil nada más pero vi que pagaba más en fees que lo que ganaba así que lo que hice fue que pasé más 100 mil 100 mil hex y pues ya me quedé con 100 hexi así que debo comprar más los devs dijeron viernes el 20% de referados para transformar va a estar listo nice así que con la app la app que tenemos en el celular tú sabes si el 20% de referido aplica para la app o no bueno no es que no hay link directo para la aplicación también sino que es simplemente pues está el link de referido que es el que te aparece acá abajo si no estás registrado en hex business pues por lo menos crea tu tu cuenta me entiendes ya sea con el link que deje en la en la descripción del video o con el link de alguien más también sabes cuánto también te van a dar a ti por ejemplo si el el 20% de referidos pero ese es para para quien refiere cuánto obtiene la persona que se registra con el link de referido esa es otra que no sé compré hex ok en my ether wallet yo necesito buscar otra alternativa para comprar más hex ya me acordé ya me acordé cuál otra puedo utilizar para comprar hex mail se llama hit btc en hit btc yo puedo comprar también vamos a ver cuánto está en bitcoin.com en el exchange de bitcoin.com se está haciendo un sorteo de 20 mil dólares pero oye bien no hex yo no puedo utilizarlo acá en estados unidos este es con btc con o solo con bitcoin que mala onda pero mira esto vamos a ponerlo acá este es en hit btc que este es otro pero lo puedes comprar pero lo puedes comprar solamente con lo que es bitcoin con ether no está darle la estrellita para que me queden favoritos deja ver tal vez está con otro ni con ether está en hit btc que mala onda oye debería estar con ether también pero pues si no hay que cambiar los bitcoins yo recibí 100 dólares te estaba diciendo 0.01 de bitcoin que he ganado en lo que es el free bitcoin que pues eso es bitcoin gratis pero pues son 100 dólares entonces eso voy a pasar aquí y estos 100 dólares los voy a transformar en hex puedes comprarlo dice jesús en d-life puedes comprarlo en jovit ok déjame venir vamos a encontrar el otro el otro el resto de exchange exchanges coin gecko no hay otra que se llama noni si más no me equivoco si está está voy a buscar hex y aquí puedo oye bien creo que también puedo ver los markets si 0.32 bien esto se ha mantenido y si es que es poco el cambio que ha habido en very good la transparencia rating a minus creo hit btc acá está no pero me estabas diciendo hay otros bbox con usdt no en yo bit ok este es con usdt este es con ether en yo bit dijiste deja ver este exchange sé que me va a llevar directo allá hoy quiero el link de esta cosa en donde está acá english vamos a ver y acá tengo si este es el exchange este es dash btc donde está para buscar donde está para buscar las monedas oye market esta es otra opción con la que tú puedes comprar hex también donde está tan complicado es encontrar eso no veo la opción para buscar o sea para escribir el nombre y buscar y buscarlo directamente deja ver sus comentarios de nuevo lo más seguro ya me dijeron ustedes aquí yo no los he visto dice creo que si ellos dijeron van a activar freemint en la app también eso está chévere oye cada vez están agregando más opciones eso está eso está nítido shakesimajito wallet bbox también luego dice despido jefe vendo todos hex si el vende todos hex y obtendrás 190 mil hex al precio actual y luego pero luego tengo que comprar más pues luego tengo que sacar tengo que obtener hex y también pero cuál sería tu opción en eso si vendo todos los hex tendría 190 mil hex eso es literal haber duplicado mis hex y luego dame más opciones dame más opciones porque recuerda que ahora hay que pagar 2000 hex para obtener un hexy esa es la versión 2 en jovit está el centro donde dice market a la izquierda volería market y me trajo ahí oh ya lo vi creo que no había cargado por eso es que no no lo veía aquí dice search a ver escribe aquí cosa no esto ya se quedó pegado aquí no es ni escribir quiere deja mejor lo cierro total no voy a terminar comprando en este momento porque tengo que crear cuenta y todo pero por lo menos ya descubrí más opciones para comprar hex porque si quiero hacerlo oye quiero comprar ya sea que baje un poco más pero aún así porque nunca se sabe y si no compro en este momento voy a estar arrepentido después que no compré porque ya me conozco ok déjame volver a sus mensajes tal vez aquí en teira tv alguien más entró no veo a nadie y luego en d-live en d-live se pueden compartir los links mira jesús nos mandaste el link de una sola vez que chévere oye ya ven eso es algo que no se puede hacer en youtube o creo que si se puede pero tengo que activarlo ya no estoy ni seguro de que se puede y que no se puede hacer ok pero este exchange es ponle dinero a sus transacciones sácalo de ahí porque bueno no sé qué tan seguro sea no sé qué tan seguro sea estoy buscando la opción para que se vea de noche esta cosa pero ok aquí es donde se puede comprar veo la cantidad que quiera comprar por ejemplo si es al precio el total era 1 vendría siendo 7000 ok anda anda bastante relacionado el fee vendría siendo esto ok está bien oye creo que voy a voy a probar porque si quiero comprar más voy a enviar la cantidad que quiero comprar al terminar pues voy a crear la cuenta y todo y a darle a ver los vuelves a comprar y te sobran 90000 recuerda brother que si recuerda que son son 2000 por cada hex a tu lado izquierdo donde está la barra de coins de pares si se había quedado se había quedado eso claro solo teoría a ver dice jose james donde vendo mis hexi te doy te doy el link y un tutorial a ver están hablando conmigo o con alguien más a veces hay mensajes que yo no puedo ver oye todo el tiempo aquí dice alfredo jose james en uniswap allá se pueden vender brother ya me ganó jesús ok deja regresar a los comentarios deja abrir la otra pestaña acá porque muchas veces no todos los comentarios cargan oye estaría chévere filósofa si se pudiesen comprar o sea al menos que te digo pues hayas encontrado otra forma pero hasta donde yo sabía pues era son 2000 por cada por cada hex entonces me quedaría menos me quedaría creo pero si has encontrado la opción pues pásame la que yo la aplico también no mira sigue en espera esto oye no suerte no suerte el día de hoy ok mi gente yo creo que ya pasó cuánto tiempo tengo de estar acá oye llegamos a la hora hora 20 minutos no inventes dice gerardo sería cool que todos nos reuniéramos por zoom app uno de estos días todos puedes hablar y mirarnos en brother si quieres te paso el link si te gustaría entrar porque aquí en la transmisión en vivo también lo puedes hacer oye así que si quieres entrar un día avísame te paso el link y porque este ya lo voy a voy a dejarlos descansar yo también tengo que descansar ya son las 12 y media aquí casi pero ese es un excelente punto gerardo si no estás me entiendes en lo que es el chat que tenemos en telegram pues te recomiendo que te unas solo que el link déjalo copio más bien el link para lo que es el chat que tenemos copiar telegram es este pegar te digo si aquí también puedes entrar en esta plataforma en streamyard podemos estar hasta 6 6 personas a la vez y pues podemos podemos rotarnos especialmente si vamos a hacer una transmisión de 24 horas oye dice se quedó sin hex excel pool qué susto será abre el cofre de D-Life brother gracias por recordarme ok muy bien y estos son los links ok vamos a D-Life ok si quieren pasar a D-Life pues vayan a link y zúmbense para el otro lado porque voy a abrir el cofre así que vamos a ver quién tiene suerte voy a esperar unos segundos mira déjame venir aquí voy a esperar unos segundos porque sé que eso hay varios segundos de retraso así que déjame venir aquí vamos a ver qué está pasando ahí necesito el que dice abre el cofre de D-Life ok hay 52 déjame ver cuántas personas apenas hay 13 voy a esperar unos segundos más a ver si alguien más llega y si no pues lo abro y ya ustedes pues terminan con los limones philosopher te veo aquí te veo aquí ya brother te vamos a ver qué más veo a Jesús con Edison espero que estés aquí todavía brother luego nos falta Néstor que también anda por acá entre el resto de personas voy a esperar unos qué cinco segundos más uno dos tres todavía voy a esperar un minuto más vamos a ver si alguien más decide ya sea que tengan que crear la cuenta por si no lo han creado tienen un minuto para crearla y si no pues ya nos fuimos ok quién listo mira esto te digo está chévere o sea hay varias opciones que no tienes en otras plataformas lo malo es que no se quedan los videos grabados oye por un buen buen tiempo replays no tengo nada highlights earnings balance 397 no he ganado nada de limones tampoco ah mira qué chévere esto no había dado clics aquí abajo ok vamos a darle saludos a todos ustedes repórtense a ti te he visto brother progress aún no te he visto tan activo por acá voy a esperar un momento a Jesús no lo sigo a ti también te he visto activo brother hexican a ti no te he visto tan activo todavía ryan lópez sí al resto de ustedes pues sí sí a ti te vi activo también brother y así poco a poco pues los voy agregando porque sí los voy conociendo esta persona no recuerdo es que ustedes se me quedan con diferentes nombres oye con Edison yo qué pasó con Hex Run no he vuelto a abrir esa cosa oye yo creo que para Hex Run esa cosa está demasiado adelantada voy a decir porque Hex aún viene empezando es un bebito y crear una plataforma una matriz de Hex cuando ni aún Hex es tan conocido pues como que fue muy temprano o sea la cantidad vemos varios que estamos dentro de esto pero si te das cuenta pues aún la cantidad de personas es poca ok vamos a hacer limonada de una sola vez yo quiero limones dice Tec con Edison bueno subimos a 5 ok ahora sí vamos a darle son 10 por cada persona fue lo que dije que el día 10 limones por cada persona 50 si somos 10 la próxima vez pues voy a agregar a 100 y así sucesivamente así que vamos a darle y nos fuimos yo no he visto a Magali oye se me hace que está durmiendo porque ella es casi la una o dos y media son pero mándenle mensaje en WebTalk brother para que se conecte más seguido vamos a darle mira más oportunidad para ustedes porque se fueron se fue una persona vamos a darle viene 28 segundos me imagino que faltan 18 para ustedes en este momento porque son como 10 segundos de retraso así que vamos a ver voy a esperar a ver quién es oh ya regresó ya regresó oye mira si tienen suerte pues les va a tocar a 10 cada uno pero creo que es al más activo oye el más activo es el que más se lleva si más no me equivoco no sé de qué forma distribuye creo que Jesús tú fuiste el más activo creo hoy vamos a ver mira nada más dos escogió oye y filósofo que no estuvo no si estuviste acá arriba yo creo pero ahí está mira yo pensé que iba a escoger a más personas oye pero no entonces ok pues aún necesito todavía estoy tratando de descubrir esto pero ahí está este fue el cofre del día de hoy ya vieron filósofer te llevaste a primer lugar brother y Jesús te llevaste a otros cuantos también así que ahí está ya está en vacío esto y mañana lo volvemos a recargar así que ok voy a pasar a retirarme mi gente vamos a ver cómo cómo queda esto que es y si esta es la versión 1 que ya nos quedamos aquí hoy doble 0 3 2 ok ese es en donde nos quedamos así que recuerda pues checar web talk si no lo has hecho todavía y el resto de plataformas todos los links pues están y déjame jalar esto para que lo puedas ver todos los links están acá en lo que es la descripción del video ves vente acá y aquí lo vas a ver todos ves ok ahora sí paso a a ver despide tu jefe cómo cómo te busco en D-Live por despide tu jefe el mismo el mismo nombre luego dice mi PC es de cuerda dice Néstor ok dice mañana voy a hacer un live stream en D-Live sigan a Ryan en D-Live también oye recuerdes porque pues Ryan comparte bastante sobre lo que es Hex Business y pues diferentes plataformas también pero más Hex Jesús Espinosa que ahora sí David Ezequiel brother bienvenido luego tenemos Néstor dice ya no llegué brother pero chequen mañana si llegas mañana si llegas ok tranqui dice Néstor a ver yo creo que estoy perdiendo un montón voy 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 estoy perdiendo un montón de mensajes oye que no me aparecen en StreamYard tarda un momento para aparecer pero ok ahora sí pues paso a retirarme recuerda pues checar esto una vez más ahora sí me despido cuídate Dios te bendiga te deseo y acá están todos los links también mira por si quieres conectar acá abajo vienes a en lo que es WebTalk perfil y acá vas a encontrar todos los links de una sola vez ok ahora sí me despido cuídate Dios te bendiga te deseo lo mejor de lo mejor en cualquier cosa que emprendas cualquier cosa que inviertas y ya nos vemos el día de mañana ok ahora sí chao 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 chico